Bienvenido a la Alegro Charter School of Music. En Alegro, la música está presente en todas nuestras clases en un entorno de aprendizaje único. Los alumnos no necesitan experiencia musical previa, pero deben disfrutar de la música, estar emocionados por nuevas oportunidades de aprendizaje y poder trabajar de forma independiente y colaborar en grupos. Alegro es una escuela charter de todo el condado sin requisitos de admisión ni audiciones y estamos ubicados centralmente en la comunidad de Park Circle. Nos centramos en una pequeña comunidad de aprendizaje. Las clases tienen un tamaño máximo de 25 alumnos y nuestra inscripción escolar tiene un límite de 350 alumnos en total en los grados 6 a 12. Los alumnos tienen los mismos maestros durante varios años y forman relaciones cercanas mientras aprenden en un entorno centrado en proyectos. Alegro ha estado a la vanguardia en la combinación de tecnología con el aprendizaje desde que abrimos. Lo hemos hecho mediante el uso de un iPad para cada alumno de intermedia y una MacBook para cada alumno de secundaria. Además de este dominio de la tecnología, Alegro todavía se enfoca en el aprendizaje práctico y cuenta con 7 profesores de música de tiempo completo dentro de nuestra unida facultad. Los alumnos que vienen a Alegro deben estar interesados en aprender todo tipo de música, desde clásica hasta jazz y rock, y profundizar en múltiples instrumentos. Ya sea que prefieras estar en nuestro estudio de grabación profesional o tomar cursos con créditos universitarios, Alegro tiene un lugar para ti. Si eres un alumno motivado y dedicado, listo para una experiencia musical desafiante y rica, donde tus pasiones e intereses se combinan con los más altos niveles de conocimiento y habilidades, Alegro Charter School of Music es la opción perfecta para ti. Juntos podemos equiparte para que seas un alumno creativo y colaborativo. Para obtener más detalles sobre el proceso de solicitud, consulte el sitio web del CCSD, información sobre escuelas selectas para Alegro Charter School of Music o comuníquese con nuestra oficina al 843-297-8033 o envíe un correo electrónico a office arroba alegrocharterschool.org.